¿Os acordáis de hace unos años que Leticia le apartó la mano y luego le limpió el beso que le había dado Sofía a su nieta en la Catedral de Palma? ¿Os acordáis de aquel momento que fue tan impactante? Pues bien, años después parece que Sofía se ha tomado la revancha. Así que quédate a ver el vídeo completo porque te lo voy a enseñar todo. ¡Dareol Rewin! Sobre la Casa Real Británica, pues que hemos dejado un poco apartado, pero os volvemos a traer toda la información y además con un recordatorio de aquello que pasó hace unos años atrás en la Catedral de Palma. Pues parece que Sofía, la reina Sofía, se ha tomado la revancha. Pero antes de contarte todo esto, te voy a pedir que te suscribas al canal, que es muy fácil, muy sencillo y gratuito. Tienes aquí abajo un botoncito rojo que pone suscribirse, lo pinchas y ya está, no tienes nada más que hacer. Te conviertes en un pesioso, en una pesiosa más del canal y a mí me vas a hacer muy feliz y tú te vas a informar absolutamente de todo. Así que ¡suscríbete! Como os decía, no nos habíamos olvidado. Lo único que había mucha información sobre Casa Real Británica y ahora volvemos otra vez a daros toda la información sobre la Casa Real Española. Y hace unos años atrás, todos nos acordamos de aquel momento en que salió en todos los noticiarios, en las redes sociales, se habló muchísimo. Y fue aquel feo gesto por parte de Leticia en la Catedral de Palma cuando su suegra, la madre del rey Felipe, quería hacerse una fotografía con sus nietas. Y todos nos acordamos de aquel momento en que Leticia le aparta la mano, todo esto dentro de la Catedral. Y cuando salen de la Catedral, pues Sofía quiere darle un beso, le da un beso y vemos como le hace algo así, como que le limpia el beso Leticia. Algo que fue muy feo, algo que rompió la relación entre la suegra y la nuera y se habló muchísimo. Y vimos también la imagen del rey Juan Carlos I por detrás, mirando el espectáculo y no entendiendo absolutamente nada. ¿Os acordáis de aquel momento? Pues bien, parece que ahora se ha tomado la revancha Sofía, la reina Sofía. Y esto nos lo dice Joaquín Abad en su libro Una biografía no autorizada. Que os voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de comentarios por si queréis ir a ver el libro, queréis comprar el libro. Os voy a dejar el enlace y también otros libros que habrán sobre Leticia y la Casa Real Española. Lo vais a tener todo aquí abajo, pero yo os recomiendo que vayáis a ver el de Joaquín Abad, nuestro amigo y compañero que estuvo no hace mucho aquí en el canal, que le hicimos una entrevista, que os dejaré la entrevista, si no os la dejo por aquí arriba, que también la tendréis al final de este vídeo, la podréis ir a ver, porque habló largo y tendido de todos los amoríos, de todos los idas y venidas, bueno, que no te voy a explicar mucho, quiero que vayas a verlo y para eso lo vais a tener al final del vídeo. Pero antes de empezar con todo, te voy a poner el vídeo de cuando Leticia hizo aquel mal gesto en la Catedral de Palma, me voy a poner también los cascos, y en el que a todos nos llamó mucho la atención. Me pongo los cascos para poder verlo con todos vosotros, lo pinchamos y vamos a ver aquella imagen en la que Leticia le aparta la mano a Sofía y, bueno, nos quedamos todos un poco diciendo qué narices está ocurriendo. La Casa Real Española es el centro de la noticia desde que el martes un perfil de Twitter hiciera público un detalle de las imágenes tomadas en la misa de Pascua el pasado domingo en Palma de Mallorca. El perfil El Rabillo del Ojo convirtió en viral este vídeo en apenas unas horas y hasta el momento más de 20.000 perfiles han compartido estas imágenes que muestran la tensión vivida entre la reina Sofía y la reina Leticia. Los miembros de la familia real... Aquí habéis podido ver como primero de todo Leticia intenta ponerse en medio para que no se produzca la fotografía. Apenas unas horas y hasta el momento... Ahí lo podéis ver, intentando todo el rato ponerse en medio para que no pudiesen hacer la fotografía de Sofía con sus nietas. Más de 20.000... En el momento este en el que le toca y sigue estando en medio, es cuando se ve el rechazo. ...y perfiles han compartido estas imágenes que muestran la tensión vivida. Y vemos a Felipe y vemos al rey Juan Carlos que no entienden absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Felipe está diciendo, ¿pero qué coño haces? Y Juan Carlos está diciendo, ¿pero qué coño pasa aquí? O sea, algo impresionante que nos llamó a todos mucho la atención. ...entre la reina Sofía y la reina Leticia. Los miembros de la familia real... Esto es luego ya cuando van a salir de la catedral... ...saludan a las personas que asisten a la ceremonia en la catedral de Palma de Mallorca y el fotógrafo que habitualmente acompaña a los reyes... Bienvenido Francisco, un beso muy grande, gracias por hacerte precioso. ...en sus actos oficiales se encuentra realizando su trabajo, cuando de repente la reina Sofía le pide que le haga una foto con sus nietas. En las imágenes podemos ver cómo la reina Leticia parece tratar de impedir la instantánea... ...paseando delante de sus hijas y la reina Emérita. Los usuarios de las redes sociales han analizado cada minuto de esas imágenes... ...y no es el único momento de la misa de Pascua en el que han fijado su atención. Tan solo unos instantes después de la secuencia que acabamos de ver, ya en el exterior del templo, la reina Sofía besa a la princesa Leonor en la frente. El posterior gesto de la reina Leticia también está siendo... Es que fue muy feo, cómo le limpia el beso. Luego se va a la otra princesa, se va a la infanta, porque el gesto es tan feo que ella misma se da cuenta de que es feo y se va a la otra. Y entonces le hace el mismo gesto, pero de entrada es feísimo. El gesto de la reina Leticia también está siendo ampliamente comentado. ¡Qué feo! Una de las primeras reacciones al vídeo difundido a través de Twitter ha sido la de Marit Chantal, esposa del primo del rey Felipe, Pablo de Grecia. La sobrina política de la reina Sofía se ha intercambiado mensajes con un conocido periodista en la red social y ha concluido su conversación rotunda con este mensaje en el que toma partido. Ninguna abuela se merece que la traten así. ¡Guau! Ella se ha mostrado como realmente es. Pocos minutos después, Marit Chantal publicaba en su perfil de Twitter una foto con toda su familia, destacando la importancia de los abuelos y los valores familiares. La periodista Inma Aguilar, tras ponerse en contacto telefónico con Doña Leticia, su amiga se expresaba así en el programa El Círculo de Telemadrid. Yo creo que son las imágenes de una madre preocupada por la imagen de sus hijas. Sí, claro, hombre, por favor, por la imagen de sus hijas. En fin, esto nos llamó mucho la atención en su momento, nos quedamos todos un poco alucinados, un poco no, muy alucinados que fuera así, y nos dimos cuenta de que la relación estaba completamente rota, ¿no? Pero bien, no me quiero quedar aquí porque lo que ha pasado, ya os digo, es algo que se cuenta en el libro de Joaquín Abad, que lo tenéis aquí, Leticia, una biografía no autorizada, y que tendréis el enlace aquí abajo por si queréis ir a verlo y comprarlo. Ha pasado lo siguiente. Comparto la pantalla y lo vemos juntos. Sofía y la tía Pecu humillan a Leticia con un gesto en la Catedral de Palma, la Ortiz. Felipe deja hacer a su madre y a su tía que dejan en evidencia a la plebeya Leticia por Semana Santa en misa. Y nos dice, Felipe y Leticia han empezado la Semana Santa con mal pie. Es el sexto aniversario de la anterior crisis de imagen que tuvieron que gestionar, la de mala educación de Leticia en la famosa misa de Pascua del 2018, cuando apartó a codazos a su suegra Sofía y Leonor, dando manotazos a su abuela para sacársela de encima en las fotos. Un despropósito donde Felipe quedaba como un impotente y Juan Carlos mirándoselo con cara de Úndete tú solita. Este año, aquel recuerdo imborrable coincide con una nueva crisis de imagen del matrimonio real, una vez más profunda, esta vez más profunda. La de las infidelidades con Jaime del Burgo y el silencio con el que están gestionando la crisis. No han contradicho a del Burgo, porque lo que explica es cierto. Sencillamente lo han hecho callar a él, a Jaime Peñafiel y a toda la prensa afín. Su problema es que la opinión pública conoce toda la historia. Este es el vídeo, un trozo del vídeo que acabamos de ver. Para evitar el mal recuerdo de la imagen de Pascua, este año los reyes han decidido que no irán. La agenda de Felipe y Leticia está vacía durante 10 días. Del viernes 22, el día que fueron al cine para ser vistos, al domingo 31. Ni un solo acto en 10 días. Pero no contaban con una figura que desea humillar a Leticia en público, la reina Sofía. La octogenaria resiste a los 86 años como el único miembro de la familia que no ha sido apartado de la Casa Real. Todo el resto, el emérito, las infantas y los primos de Leonor, han sido expulsados. Sofía sigue allí. Fue la humillada por Pascua y ahora sufre la humillación pública contra su hijo con todo el asunto de del Burgo. Por Semana Santa, la emérita ha decidido instalarse en Maribén con su hermana Irene de Grecia, la tía Pecu. Y ha presidido un concierto solidario para ayudar a personas con drogodependencia. ¿Dónde se celebraba el concierto? En la Catedral de Palma por Semana Santa. En lugar del crimen. Leticia huye para evitar la foto y Sofía le revienta los planes a su nuera y coloca una foto suya en el lugar de los hechos. La víctima se desquicia. Leticia, humillada. Y aquí podéis ver la fotografía de Sofía en el lugar de los hechos que en la Catedral de Palma. Las dos hermanas son reina y princesa. Sofía e Irene son también hijas y hermanas de reyes. Son tan clasistas que se han vengado de la plebeia Leticia porque la detestan. El último biógrafo de Leticia, Joaquín Abad, aquí tenéis el libro y os lo pondré luego abajo para que podáis ir a verlo y comprarlo. La Ortiz, así explica la biografía no autorizada de Leticia, hace unos años la reina Sofía y la tía Pecu tenían una adversión evidente hacia Leticia en los pasillos de la zarzuela. Siempre ha existido una tensión entre ellas y se puede notar cierta rivalidad. Nunca le han mostrado respeto. Ahora se ha revelado que la reina emérita solía llamarla la Ortiz, al igual que su hermana. Utilizaban este apodo para dejarle claro que siempre será inferior a su familia. Ahora son dos octogenarias, una con Alzheimer, que sacan fuerzas de donde no hay para volver a Palma y ponerse en primera fila en la catedral para evidenciar que la mala es Leticia. Este es, según Zarzuela, el único acto oficial de toda la familia real esta Semana Santa. Aquí podéis ver la imagen de las dos hermanas, Sofía y la tía Pecu. Así han querido aparecer las hermanas y no tienen apellido. Son Sofía de Grecia e Irene de Grecia. Y así hacen mofa de la reina Leticia, que tienen un apellido vulgar y muy plebeyo, acabado en Z. Siempre será la Ortiz. Esto lo dice Joaquín Abate en su libro. Aquí lo tenéis, una biografía no autorizada. Explica que para dejarla por los suelos, para dejarla a un nivel por debajo, muy por debajo, la llaman por su apellido, la Ortiz. Porque da la sensación de que, como no tiene un apellido real, pues da la sensación que ella se puede llegar a sentir también inferior. No sé qué pensáis vosotros y vosotras de todo esto. Sí que me parece normal que los reyes lo hagan. O sea, no me parece bien, pero sí que lo hayan hecho para desprestigiarla. Para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios, porque me lleguéis vuestro punto de vista al respecto. Siempre con respeto, siempre os lo digo. Yo os traigo las noticias para que vosotros las veáis y luego vosotros decidís qué es lo que queréis creer, pero sobre todo si vais a opinar con respeto hacia el resto, porque aquí cada uno opina de una manera diferente. Poca cosa más, que nos vemos en el próximo vídeo. Que esta patata me peta y que un besito para todos. ¡Chao!